hola mi gente soy daniel sánchez y esto es un saludo muy especial para el canal de fotomas que hace 100 mil seguidores ahora así que desde aquí mandamos un fuertísimo abrazo y seguir dándole like hola todo el mundo soy deciré y este vídeo es muy especial para mi queridísimo tomás fotomas quería decirte que tienes todo nuestro apoyo todo nuestro cariño siempre y ahora enhorabuena por llegar a esos 100.000 suscriptores en el canal de youtube besito grande 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 siempre contigo a seguir sumando y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!